Este hámster está haciendo la prueba del calamar, míralo, se la está pasando Madre mía que listo es, ahora derecha, derecha cuidado que te vas a caer Cuidado que te caes derecha, vale, vas bien, vas bien, lo tienes casi Lo tiene casi, se lo va a pasar este hámster, es un crack, vamos, vamos No, no chiquitín, aguanta, chiquitín, no te caigas, por favor resiste Resiste, sube, sube, lo tienes, no me lo puedo creer, por favor, por favor, no